Buenos días a todas y todos. El objetivo de esta rueda de prensa es un poco comentar lo que sucedió ayer en el Pleno Municipal y dar la postura que tomamos el Partido Verde en algunas votaciones. En primer lugar decir que estamos muy contentos con el punto de la contratación de adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica porque ayer formalizamos este nuevo contrato municipal gracias al Departamento de Contralación con el concejal Juan Jolivares y también con la concejala Paula García. Se ha adjudicado este contrato con un importe de 789.000 euros más los impuestos a la mercantil gas natural que ofrecerá energía 100% renovable. Los precios eran los más ventajosos conforme se presentaron otras empresas. Este contrato se ha formalizado por un año pero puede ser prorrogable a cinco años más. Entonces esto nos va a venir muy bien al ayuntamiento porque las facturas que se van a pagar de ahora en adelante no llevarán reparo, están en licitación entonces no tendremos el problema de los reparos. Luego también nos tuvimos que aprobamos la adhesión al servicio consorciado para la dotación de educadores medioambientales para aquí para Villena y luego pasamos a la moción del Grupo Partido Popular para dotar de mayor información y transparencia a nuestros ayuntamientos ante la COVID-19. Aquí en esta moción, conforme al contenido que presentaba el Partido Popular, desde el Partido Verde pues estuvimos bastante de acuerdo con todo el contenido de la moción. Es cierto que los datos de finales de diciembre, enero han sido muy preocupantes y se evidencia la importancia a la hora de adoptar medidas mucho más contundentes para afrontar el coronavirus, hecho que se vino manifestando antes de la llegada de la Navidad porque todos podíamos ser conscientes de lo que podría ocurrir si no se hacía uso de la responsabilidad individual que al final pasa por ser colectiva y desde antes de la Navidad sí que se estuvo planteando que teníamos que tomar medidas o mantener medidas contundentes y valientes para frenar esos contagios porque la llegada de la tercera ola era algo muy anunciado, todos sabíamos, todos éramos bastante conscientes, pero hay que tomar medidas contundentes para al final preservar la vida, evitar el colapso del sistema sanitario, del sistema económico y garantizar así también el proceso de vacunación para toda la población. Sí que afirmamos que desde los departamentos de salud pública se ha actuado de manera muy transparente y trabajan por ello con el fin de colaborar con todas las administraciones públicas, siempre con el objetivo de frenar el avance de la pandemia en nuestro territorio y siempre buscando la coordinación con las entidades locales. Viviendo esto en primera persona como concejal de sanidad y dando fe de que esto ha ocurrido así durante el principio de la pandemia. La Secretaría Autonómica de Salud Pública y el sistema sanitario público en la mayoría de las ocasiones ha dado la directriz a los centros de salud pública de los diferentes departamentos de salud de la comunidad valenciana para que pudiéramos realizar esa estrecha colaboración entre el ayuntamiento y los centros de salud para así facilitarnos todos los datos disponibles para trabajar conjuntamente entre las administraciones. Siempre se ha pedido ayuda a las jefas de los centros de salud, se les han pasado los decretos de alcaldía para que los revisaran, para que dieran su punto desde la experiencia sanitaria porque al final ellas son las que están en primera línea y sí que es cierto que esa coordinación, esa transparencia, esa fluidez con las nuevas informaciones que iban llegando durante todo este último año se ha ido dando de una muy buena manera. Sí que es cierto que la segunda quincena de enero aproximadamente el ascenso de los contagios supuso que también se tuvieran que contratar a 100 personas para que se dedicaran exclusivamente a poner al día los datos y que no se cayera la web. La web es la de consellería que todo el mundo pueda acceder a ella y esto un poco con el fin de trabajar con la máxima transparencia y poder dar una visión más actualizada a los ayuntamientos y a todos los departamentos de salud para que facilitaron los datos que ellos disponían directamente de sus laboratorios y mantenernos al día con la mejor información a todos los ayuntamientos. Dicho todo esto y contextualizando desde primera persona todo lo que se había vivido este año, hicimos una enmienda en el punto 1 que el Partido Popular aceptó que se cambió ese punto 1 por el siguiente que fue seguir impulsando desde el ayuntamiento la coordinación con las instituciones sanitarias para la adopción de medidas contundentes que eviten el aumento de contagios por COVID-19. Creo que es importante que cada municipio pueda trasladar las necesidades reales y concretas que puedan estar viviendo para que de esta manera se tomen medidas contundentes y valientes como he dicho al principio porque ha sido lo que a lo mejor hemos echado en falta estos dos últimos meses para evitar la incidencia tan alta que ha habido por el tema de las navidades. Luego estuvimos debatiendo el punto 2 porque el Partido Popular pedía en su pedimento que se actualizaran los datos de manera diaria, es decir, que todos los días salieran los datos de la incidencia COVID por municipios. Esto sí que por un lado nos parecía como que a lo mejor iba a haber una sobreinformación de los datos COVID, de la situación COVID, creo que estamos desbordados psicológicamente hablando de todas las noticias, medidas, incidencias, solo se habla de este tema y creíamos que no podía ser factible o viable por un lado esa actualización de datos diaria. Pero no obstante, al estar casi de acuerdo en toda la moción, acabamos por aprobarla de manera unánime. Luego por otro lado, desde el Grupo Verde y el PSOE presentamos una moción sobre el acceso universal a la vacunación COVID-19. Un poco esta moción se planteó la semana pasada porque, como sabéis, el día 17 de febrero nos notificaron el inicio o la continuación de la vacunación desde nuestro Departamento de Salud Pública en nuestro municipio con las personas mayores de 90 años. Y debido a que también esta semana, ha sido desde el lunes, se continuaba con las personas mayores de 80 y grandes dependientes, vimos oportuno redactar esta moción porque hemos estado esperando noticias de manera ansiosa sobre los inicios o la continuación del proceso de vacunación en nuestra ciudad. Y ahora que empieza a fluir más aquí, pues no podíamos olvidarnos de aquellos países que no tienen acceso a ello, donde todavía no ha llegado la vacuna o incluso donde no sabemos si podrá llegar. Entonces, contextualizando que la pandemia es mundial, que ha afectado a toda la población con un coste elevadísimo en vidas humanas, somos conscientes de la dificultad que ha habido para lograr la disponibilidad de las dosis necesarias en España y en Europa. Y vemos que se puede dificultar esto porque se agrava enormemente cuando miramos a países más empobrecidos, no solo que se puedan enfrentar a unas infraestructuras más débiles, sino que tienen también una menor capacidad para competir en un mercado y obtener las vacunas necesarias. Este hecho yo creo que advierte que todos esos países no van a tener las herramientas necesarias para inmunizarse, pero que se otorgue una mayor disponibilidad en la producción de vacunas es una acción esencial para lograr controlar al fin y al cabo la pandemia, porque repito, es a nivel mundial e indirectamente, y más ahora se evidencia que lo global afecta lo local o lo estatal. Si todos los países reciben vacunas, habrá mayor libertad de movimiento. España forma parte de los gobiernos que se reúnen en la OMC y van a revisar concretamente la solicitud que va a presentar India y Sudáfrica y desde el Ayuntamiento de Villena nos hemos querido sumar y dar traslado a la presencia del gobierno que revisen y que prioricen la salud y la inmunidad global por encima de los intereses del sistema actual farmacéutico. Esta moción al final fue aprobada por PSOE y Verdes y PP y Ciudadanos se abstuvieron, pero la moción salió adelante. Luego, por otro lado, se presentó de manera conjunta también la moción, la declaración institucional sobre el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y un poco el fin que se persigue o el objetivo es que estas mociones siempre lleguen a pleno de manera conjunta, con un trabajo detrás, consensuado, en la medida de lo posible. Recogemos y presentamos la moción aprobada por unanimidad de todos los grupos, ya que llegó a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Esta moción, como comienza marzo, da un poco el pistoletazo de salida a todas las actividades que se van a realizar en el mes de marzo, que han sido propuestas por el Consejo Municipal de Igualdad y todas las entidades que pertenecen a este órgano, y esta moción siempre pretende dar ese pistoletazo de salida a todo lo que va a suceder durante este mes de marzo. A ver, por otro lado, Ciudadanos presentó una moción a pleno sobre la comisión de seguimiento en acuerdos de pleno. Desde el Partido Verde votamos a favor. Sí que hubo una enmienda por parte del PSOE para que no se creara una comisión ad hoc solo para esto, sino que se pudiera meter esta comisión de seguimiento dentro de las comisiones informativas ordinarias que se hacen los jueves antes de los plenos. Nosotros desde el Grupo Municipal Verde lo que trasladamos es que a lo mejor la Junta de Portavoces podía ser ese espacio de diálogo o ese espacio de encuentro para las personas que somos portavoces, la participación de la actividad municipal que podamos dar traslado ahí a los seguimientos de los acuerdos de pleno. No obstante, Ciudadanos aceptó la enmienda que propuso el Partido Socialista y al final todos los grupos políticos aprobamos a favor esta moción con la enmienda de que esto fuera tratado en las comisiones informativas y no mensualmente, pero sí cada tres meses que se pusiera como punto en el orden del día. Por otra parte, tanto en la moción del Grupo Popular como en la moción que presentó Ciudadanos para el apoyo tanto a la hostelería como al sector deportivo, en primer lugar con la de la moción al Partido Popular nos la aprobamos y la de Ciudadanos nos abstuvimos. Mi compañera Esther Esquembre, concejala de Desarrollo Económico, dio las explicaciones pertinentes en el pleno, porque al final la conclusión era, ¿por qué estamos haciendo mociones tipo dirigidas solamente a un ámbito o a un sector? Entonces la propuesta que queríamos hacer desde el Grupo Verde era que se englobara en una moción a todos los sectores afectados, porque, a ver, estamos preocupados, apoyamos a todos los sectores económicos y a todas las familias afectadas por la situación de pandemia y que económicamente han visto su vida mermada porque han tenido que cerrar negocios o porque han tenido que elegir pagar en la hipoteca de su negocio a la hipoteca de su casa. Entendemos que este trabajo tiene que ser conjunto, tiene que ser consensuado, tiene que ser un trabajo solidario y apoyando incluso a aquellos sectores que son minoritarios. No nos hemos querido dejar llevar por mociones concretas y pensamos que como Verdes pedíamos que trabajáramos por mociones conjuntas. La del PP la aprobamos a pesar de que no estábamos del todo de acuerdo porque el contenido de la moción era un tanto agresivo. Luego la explicación del portavoz del Partido Popular fue más conciliadora. El estudio que se ha hecho sobre el sector económico en la Comunidad Valenciana por el IBIE no sólo hay que dar unas ayudas directas sino lo que plantea es que hay que trabajar en modelos económicos como la innovación, la digitalización y en líneas de trabajo que respondan también a los objetivos y a las estrategias de la SEDUSI. Entonces desde el ayuntamiento vemos que tenemos un papel muy importante porque conocemos nuestra realidad concreta, nuestras situaciones concretas, nuestros sectores económicos concretos y creemos que al final si se hace un trabajo conjunto que ya se está haciendo pero si se hace conjunto y no miramos sector por sector puede ser mucho más productivo, eficaz ese trabajo. Luego también con el sentido de la moción que presenta Ciudadanos nos abstuvimos también sobre todo porque porque en uno de los pedimentos se pide que abran los vestuarios de las instalaciones deportivas. Sin un informe de salud no podemos pedir eso. Si en este pedimento, ese pedimento ponía reabrir, no decía estudiar a través de un informe sanitario si se pueden abrir, no se pide que se abran. Entonces eso nos parecía un poco peligroso porque no somos sanitarios, no somos expertos en esto y este punto no lo vimos nada claro. Había ciertas cosas que no se mantienen. Luego también nos surgían muchas dudas sobre el IVA. En ambas mociones se pedía quitar el IVA pero nosotros planteábamos por qué a unos sí y a otros no, por qué se quita el IVA de material deportivo pero no se quita el IVA de productos esenciales que llevan históricamente reivindicándose muchísimo tiempo como pueden ser los pañales para personas dependientes. Entonces eran cosas que no nos quedaban claras que no entendíamos por qué se pedían ciertas cosas a unos sectores y no se hacía de manera conjunta para pedirlos a todos en general. La portavoz del grupo Ciudadanos sí que nos recriminó un poco que no presentábamos mociones en este sentido porque al final nosotros podemos hacer un esfuerzo de presentar una moción pero al final tenemos el trabajo diario del departamento tramitando todo lo que sea posible para poder ayudar a todo el sector económico, a todas las familias desde mi caso de servicios sociales y bueno desde la Concejalía de Desarrollo Económico. Por ejemplo el martes día 2 se reúne la Concejala con Alcoy y van a estar reunidos con Joan Valdobí para defender un sector completo que es el de la artesanía festera que es uno también de los grandes afectados por esta pandemia. Al igual que la Concejala ha tenido que ir a Consejería para hablar de esos pequeños sectores para visualizarlos y que al final todos están sufriendo muchísimo y tendríamos que tener esa perspectiva global, que es lo que ayer dijimos en el Pleno, que se tuviera una perspectiva muy global para visibilizarlos a todos y que ninguno se quedara atrás. Y ya está, he hecho así un pequeño resumen de todo lo importante que se estuvo tratando y si tenéis alguna duda o pregunta, cuando queráis. Yo tengo una al margen del Pleno, ya que vienes como portavoz de Los Verdes, puedes confirmar si va a ser Antonio Pastor el sustituto de Merce, no lo habéis decidido, qué plazo tenéis, etc. Vale, pues ya sabéis que Antonio Pastor es el siguiente en la lista, él por derecho le toca cumplir el papel de concejal, tiene su acta de concejal, estamos esperando desde nuestro partido y en conversaciones con él hablar ciertas cosas, porque sabéis que él trabaja en la Universidad de Alicante, estamos intentando cerrar algunas cosas, pero ya sabéis que él es el siguiente en la lista. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que la decisión depende exclusivamente? No, ya sabéis que el Partido Verde es un partido asambleario y todas las decisiones que se tengan que tomar van a ser de manera consensuada y abogando por un proyecto al final de ciudad, de partido, de un proyecto colectivo, que sea a cuatro años, ahora a dos, que es lo que nos queda, pero estamos viendo un poco, estamos en conversaciones con él para ver su disponibilidad, si va a ser total, parcial, estamos limando esos últimos aspectos. Gracias. Gracias.